Soy William Bernardo Rocasio García, candidato a la Junta Administradora Local, por cambio radical número 87, trabajando con Rolando González para el Consejo, número 25. Trabajaremos por la malla vial, la tercera edad, la juventud, el deporte y la educación. William Bernardo Rocasio número 87, para que nos solucionen el problema del transporte, ya que el chico es muy escaso, vial, que la inseguridad tenga por fin un bate quieto. Porque pues él siempre ha sido un excelente líder aquí de la comunidad, sobre todo este sector del comercio de la carrera décima. Conozco que hace mucho tiempo atrás y sé quién es, ha trabajado por la zona desde hace mucho tiempo atrás, desde los épocas de mi papá. Es una excelente persona, además tiene una calidad humana muy grande. De Servicio Público, Expreso de la Victoria, Expreso Suroriente y Coiltra, seguiremos con el transporte y por eso estamos con Cambio Radical para el progreso más de Bogotá. Dos veces he sido candidato a Cambio Radical con el mismo número 87 y esperamos con Rolando sea la ganadora. Ya que mi hermana fue diputada de la Asamblea de Cundinamarca dos veces, entonces vamos a seguir el legado de ella. Siempre ha sido una persona que nos ha sabido orientar y trabajar políticamente bien para obtener ciertos beneficios sociales. De un líder del sector transportador y sobre todo de una familia que ha venido día a día forjando el desarrollo del transporte en esta ciudad. Muy agradecido con Julián, con Brasil, tu familia. ¡Suscríbete!